Gracias por ver el video. Seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la maestra Diana Minerva Ramírez. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con lo que viene siendo el tema de lo que viene siendo el PTU. Al percibir una parte de los resultados económicos de una empresa en el antiguo derecho de los trabajadores. Mayo y junio son los meses en que tradicionalmente este reparto tiene lugar y con esta razón conviene elaborar un análisis de los procedimientos, obligaciones y derechos que tiene tantos patrones como trabajadores para cumplir de forma adecuada con esta obligación. Para esto vamos a empezar y vamos a tener con nosotros lo que viene siendo el maestro Roberto Zuna, lo que viene siendo el maestro Osvaldo Luna y el maestro Francisco Javier Padilla. Continuamos con la primera pregunta. ¿Dónde nace la obligación del PTU y cuál es el fundamento legal? Sí, muchas gracias, doctora. El reporte de actividades, ¿cómo definirlo como el derecho que posee la comunidad de trabajadores de una empresa? Es a percibir una parte de los resultados del proceso económico de producción y de distribución de los bienes y servicios. Esto es el primer antecedente de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de la cual la vamos a llamar PTU. En México se registra el 7 de julio de 1856 en el discurso de los debates del constituyente pronunciado por Ignacio Ramírez. Como todos sabemos, Ignacio Ramírez es una persona que para su época fue altamente evolucionada gracias a su amor por los conocimientos y la lectura de la ciencia. Ignacio Ramírez decía que en este discurso quería que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario. Y esta transición prevaleció más de cinco años después, en 1917, se incorpora este beneficio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la actualidad es un derecho muy importante de los trabajadores, es una parte importante de las prestaciones que tienen. y está fundamentado en el artículo 123, en el apartado A, la fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y establece, entre otras cosas, que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Es muy importante mencionar, que menciona aquí dos apartados de trabajadores. El apartado A, que es para los trabajadores de la iniciativa privada, y el apartado B, que son para los trabajadores de los poderes de la Unión y del gobierno federal. En este caso, exclusivamente tienen derecho a la PTU, los trabajadores que se encuentran en el apartado A. Su fundamento legal está en el capítulo 8, octavo de la Ley Federal de Trabajo, que habla de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y eso es del artículo 117 al 131. Le invitamos a usted que está siguiendo este webinar a que profundice un poquito más, porque estos son los días que son muy importantes para los trabajadores, y se tienen a veces muchas dudas respecto a las utilidades. Muchas gracias, doctora. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina en la base del reparto los trabajadores tienen un papel en la determinación? Muy bien, muchas gracias. El artículo 123 constitucional en el apartado A, en su fracción novena, inciso E, indica que se tomará como base la renta grabable de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta. El inciso A de ese mismo ordenamiento señala que una comisión nacional compuesta por los trabajadores, el gobierno y los patronos fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Mediante una resolución publicada de esta comisión, el 17 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que será de 10%. Por lo que podemos concluir que los trabajadores tienen el derecho constitucional a percibir el 10% sobre la renta grabable de la compañía para la que trabajan. Los trabajadores tienen derecho de formular objeciones en caso de no estar de acuerdo con la declaración de ICR que presenta el patrón. Para estos propósitos, el artículo 121 de la Ley Federal de Trabajo establece el siguiente procedimiento. El patrón presentará su declaración anual ante las autoridades fiscales y tendrá un plazo de 10 días a partir de dicha presentación para entregar a los trabajadores una copia de esta. Los anexos de la declaración quedarán a disposición de los trabajadores durante 30 días. Estos deben de mantener la confidencialidad de esa información. Los trabajadores tienen esos 30 días para formular las objeciones correspondientes si las hubiere ante la Secretaría de Hacienda, ya sea a través del sindicato o bien de la mayoría de los trabajadores. Si no tienen objeciones, se va a proceder inmediatamente a la individualización de la base y al reparto. En caso de que los trabajadores presenten objeciones, la Secretaría de Hacienda dictará una resolución definitiva la cual no podrá ser recurrida por los trabajadores. Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda no tiene plazo definido en los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Una vez dictada la resolución por parte de la Secretaría de Hacienda, el patrón tiene un plazo de 30 días para dar cumplimiento independientemente de que la impugne. El patrón que impugne la resolución y ésta resultará a su favor, podrá deducir los pagos efectuados en exceso de las actividades correspondientes a los trabajadores en el ejercicio siguiente. Una vez aceptado por ambas partes, el monto del reparto se procede a calcular la parte que en lo individual le corresponde a cada trabajador. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo se determina la participación de cada trabajador? Considero primero checar todas las formalidades legales que hay en la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante observarlas y darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto es materia de evitarse problemas de tipo laboral, de tipo ante la Secretaría del Trabajo. Por eso es importante darle cumplimiento a estas formalidades legales. En el artículo 125 viene lo referente al cálculo individual, donde en primera instancia señala que se debe de formar o integrar una comisión. Esta comisión debe ser mixta. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que se va a integrar por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Si hay tres representantes de los trabajadores, pues también habrá tres representantes del patrón. Una vez que se constituyó esta comisión, también no hay que olvidar que de todo esto debe de quedar evidencia, debe de quedar sustento. Hay que realizar un acta donde conste la integración de esta comisión. Bueno, como les decía, una vez integrada la comisión mixta, esta va a ser la encargada de formular el proyecto de reparto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ahí, en ese proyecto, se va a determinar la parte que le corresponde a cada trabajador y una vez que se haya formulado, se va a colocar en un lugar visible de la empresa. ¿Para qué? Para que lo puedan ver todos los trabajadores y empleados que laboran en la misma. Realmente, como sabemos, quien realiza este cálculo, pues es el departamento de nóminas de la empresa. Entonces, la comisión realmente lo que va a hacer es revisar ese cálculo para, una vez que esté de acuerdo, publicarlo. Por lo tanto, y conforme a este artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de poner a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga para que puedan formular de forma correcta este proyecto. Obviamente, como parte de eso, es lo que ya comentó el maestro Roberto, que también van a tener a su disposición la declaración anual de ICR para determinar la base. En este orden de ideas y siguiendo este artículo, los trabajadores van a tener un plazo de 15 días para realizar las observaciones. Si no están de acuerdo con lo que les corresponde, podrán formularlas aquí a la comisión mixta, que esta a su vez tendrá también un plazo de 15 días para resolver todas esas objeciones. Una vez que sean aceptados por las partes, los montos que en forma individuales corresponden a los trabajadores, entonces se va a proceder a efectuar el reparto. Muchas gracias, Maestro Valdon. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe cumplir con el reparto y quiénes lo deben realizar? ¿Alguien se debe cumplir con el reparto? Bien. Muchas gracias, Maestra. El reparto de entidades determina que debe efectuarse 60 días a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual. En estas épocas tenemos un proceso de contingencia, pero aparte de esto hay algunas modificaciones. Dice, para las personas morales la PTU debe pagarse a más tardar en el mes de mayo. Estamos hablando de los patrones que sean personas morales, tengan trabajadores a su cargo. Posteriormente se establece que en el mes de junio, y ahora ya se va agosto para los trabajadores de los patrones que sean personas físicas. En este caso, debido a la contingencia, el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas se amplió al 30 de junio. Esto es con la regla 13.2 en la regla miscelánea. Y por consiguiente, el cumplimiento del pago de la PTU debe realizarse a más tardar el 29 de agosto. Esto es muy importante porque prácticamente muchísimos trabajadores van a sentir un respiro con este pago tan importante que son las utilidades. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bueno, están obligados a efectuar el reparto de utilidades todas las personas físicas o morales que tengan trabajadoras a su servicio, independientemente de que sean contribuyentes o no del impuesto sobre la red. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los sujetos exceptuados de la obligación de repartir utilidades? Fíjense muy bien, ¿eh? Esto es tremendamente importante. Son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Hay muchas personas que entran a trabajar en una empresa nueva y ya, que quieren utilidad luego. Hay que saber que tenemos esta excepción. Otra excepción la constituyen las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Y esto tiene que estar calificado por la psicología durante los dos primeros años de funcionamiento. También están exceptuadas las empresas de nueva creación. Esto es de la industria extractiva durante el periodo de exploración. Todo el periodo de exploración están exceptuados del pago de utilidades. Muy importante. Si usted trabaja para alguna empresa de estas, pues sepa que el periodo de exploración, pues usted no va a tener utilidades ahí. También las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y también sin designar individualmente a los beneficiarios. Un sujeto exceptuado también viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. También son sujetos exceptuados las empresas que tengan capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria. Esto es previa consulta con la Secretaría de Industria y Comercio. Dicha secretaría establece que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado al ISR no superior a 300 mil pesos. Muchas gracias, maestro Fadilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los trabajadores tienen derecho a recibir la PTU? ¿Existen excepciones? ¿Puedo ayudar, maestro, Roberto? Sí, muy bien. Los trabajadores con derecho a PTU son los siguientes. Son todos los trabajadores de planta, ya sea contratados por periodo indeterminado, determinado u obra determinada. Todos los trabajadores eventuales, ellos solo cuando hayan laborado cuando menos 60 días durante el año. Y los trabajadores de confianza, quienes no tienen derecho a percibir la PTU. Los directores, administradores y gerentes generales no tienen derecho a percibirlo. Y ahí tendríamos que poner un punto que no es el nombre del cargo el que les deja sin derecho, sino las funciones que realicen en la empresa. Y aquí sería importante comentar que socios o accionistas no son considerados trabajadores. De igual forma, las personas cuya retribución es tratada para efectos de ICR como ingresos asimilados a salarios no son considerados como trabajadores y, en consecuencia, no tienen derecho a participar de las utilidades de las empresas. Por último, me gustaría agregar que los patrones que contraten servicios externos de personal, como pudiera ser la limpieza o la seguridad, deberán tener en cuenta que la relación subordinada de este personal es directamente con la empresa prestadora de servicios, con la que tienen contratado los mismos. La empresa que presta el servicio será la que, en su caso, les participe de las utilidades que esta misma o esta última genera en el ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Roberto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para individualizar la PTU? ¿Me puede ayudar, maestro Osvaldo Luna? Claro, maestro. Bueno, pues viendo la pregunta. Claro, maestro Minerva. No hay que olvidar, para entrar de lleno a lo que es el cálculo individualizado, que para determinar la parte de las utilidades que les corresponde a los trabajadores, así como para planear su pago, es necesario conocer los plazos, todos los plazos que se tienen para talas de efectos, los plazos que maneja la propia ley federal de trabajo, objeciones, vencimientos del pago, etcétera, ¿no? Y identificar, obviamente, a los trabajadores con derecho y los que no tienen derecho. Así como los trabajadores de confianza que podrían tener un salario topado para efectos de determinar el cálculo. ¿Por qué? Porque si se consideran a esos trabajadores sin derecho o no se respeta el tope, obviamente va a estar mal determinada la parte que le corresponde a cada uno de los trabajadores y, por lo tanto, va a estar cumpliéndose de forma incorrecta esta obligación. Y, en general, pues, hay que cumplir todo lo que está enmarcado en el capítulo 8 de la Ley Federal de Trabajo. Continuamos con este tema. Entonces, el procedimiento es el siguiente. El monto de la PTU que le corresponde a cada trabajador en lo individual se va a determinar de acuerdo con el procedimiento que les voy a decir. En primera instancia, hay que calcular la renta grabable. Como ya se mencionó, la Ley Federal señala que se va a calcular conforme a los señales la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y la Ley del Impuesto sobre la Renta determina que la base va a ser en cuanto a lo fiscal. Es decir, una base fiscal. Recordemos que hasta 2013 había un artículo en la ley anterior, pues, de ICR, que era el artículo 16, donde estaba el procedimiento para determinar la base de PTU. Ahí se señalaba cuáles eran los conceptos que sumaban y cuáles restaban. A partir del ejercicio 2014, se incorporó en el artículo 9 y ya considerándose básicamente la base fiscal. Es decir, se eliminaron los conceptos fiscales, digo, se incorporaron los conceptos fiscales y las actualizaciones. Esto, en resumen, ¿cómo se determina? Simplemente son ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y menos los salarios exentos que no hayan sido deducibles. Así de simple se determina la base. Entonces, aquí mucho ojo, no es el resultado fiscal ni el resultado contable. Esto va más encaminado a la utilidad fiscal, salvo que para efectos de la PTU sí se le restan los salarios exentos no deducibles en los términos del artículo 28, fracción 30. Una vez que determinamos la base, se le va a aplicar el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, la cual hoy en día es del 10%. Al resultado que se obtenga, se le va a sumar la PTU que no fue reclamada y, por lo tanto, que no fue pagada en el ejercicio anterior. Si estamos hablando de la que se va a pagar hoy en 2020, estamos conciendo que es la utilidad correspondiente al ejercicio 2019. Entonces, en 2019 se repartió la utilidad correspondiente a 2018. Esa utilidad repartida de 2019, que no fue reclamada por los trabajadores, será sumada a la determinada y a la que se va a repartir en este ejercicio de 2020, como podemos ver aquí en la lámina. Bueno, una vez que determinamos ya el importe de la PTU que se va a distribuir, la ley nos señala que se va a dividir en dos partes para determinar lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Entonces, el primer 50% se va a repartir por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Y el otro 50% se va a repartir en forma proporcional al monto de los salarios de vengados por el trabajo prestado durante el año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Pues vamos a, para ello, vamos a determinar dos factores. Uno que tiene que ver con los días trabajados y otro que tiene que ver con los salarios de vengados. El primer factor... Este, ¿en qué lámina estamos? El primer factor representa... Ahí podemos cambiar de lámina. Sí, correcto, esa es la lámina. Como podemos ver en esta lámina, el primer factor va a representar lo que la PTU que un trabajador recibe por cada día de trabajo. Y el segundo factor va a representar la PTU que un trabajador recibe por cada peso de salario de vengado. Entonces, vamos a tener ahí los dos factores. Sí, por ejemplo, el factor del salario de vengado. Este... Son 100, pues se va a multiplicar por los días que labró el trabajador en el año que están reconocidos para efectos de este cálculo. ¿Sí? Entonces, eso se va a aplicar a cada uno de los datos que tenga cada uno de los trabajadores. Como vamos a verlo más adelante. Bueno, una vez obtenidos estos dos factores, la parte de la PTU que le corresponde a cada uno se va a obtener de la siguiente manera. El factor de PTU por días laburados se va a multiplicar, como les comentaba, por los días efectivamente laburados por el trabajador. Aquí podemos ver este... Podemos ver que el reparto es por igual. ¿Qué significa que es por igual? Vamos a pensar en un trabajador de planta, en un obrero y un empleado de oficina que esté, no sé, en el Departamento de Recursos Humanos. Como podemos ver, son diferentes niveles, diferentes puestos y obviamente van a ser diferentes salarios. A lo mejor el trabajador de planta tiene un ingreso anual de 100 mil y el de oficina tiene de 200 mil. Tiene el doble, pensando en un ejemplo hipotético. Si ambos trabajadores, este, laboraron todo el año, es decir, tienen 365 días, a ambos trabajadores, en cuanto a esta parte, o en cuanto a este 50%, les va a corresponder la misma proporción de PTU. Es decir, si al trabajador de planta le corresponde 20 mil pesos, también 20 mil le va a corresponder al de oficina, si ambos laboraron todo el año, en este ejemplo. En el segundo caso, el factor del salario es en relación a lo de vengado, y este se va a multiplicar por el salario que devengó el trabajador durante el año. Este sí es proporcional, este ya no es por igual. ¿Eso qué significa? Que ahora sí va a ser en proporción a lo que ganó cada uno de ellos. Entonces, volviendo a este mismo ejemplo, si el de planta le correspondió una PTU de 10 mil, entonces al de oficina que ganó el doble le va a corresponder 20 mil. Entonces, al dividirlo en estas dos partes, podemos ver que hay un poquito más de justicia, un poquito más de equilibrio, porque si todo estuviera determinado en base al salario, pues obviamente habría mucha diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. Bueno, una vez que tenemos lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores, lo correspondiente en días y lo correspondiente a salarios, se van a sumar para determinar lo que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Muchas gracias, maestro Osvaldo Luna. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué salario y qué día se toma para el cálculo individualizado de la PTU? Por eso nos va a ayudar, maestro Padilla. Adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, definitivamente este es un punto muy, 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 muy importante, ya que todo mundo, no podemos dejar de comparar. Oye, yo trabajé este año y entré igual que esta persona, y esta persona está ganando más PTU que yo. ¿A qué se debe? Pero bueno, luego nos damos cuenta de que para los efectos del conteo de los días laborados, hay algunos aspectos muy importantes. El faltar a la compañía por conceptos que no son los más adecuados, por una falta injustificada, castigo, disciplina, pues no tan solo nos va a disminuir el sueldo que nosotros percibimos en la quincena o en la semana, sino que también tiene efectos bien importantes en lo que viene siendo la PTU. Entonces, es muy importante, si usted está en este caso, ya sea como patrón o ya sea como trabajador o empleado, es muy importante que tome muy en cuenta esto. Y si usted es empresario, pues vale la pena que se eche una vueltita por ahí a su área de nóminas para ver si los señores que están ahí encargados de la nómina están haciendo las cosas adecuadamente. Porque posiblemente estemos haciendo las cosas un poquito diferente y eso nos va a costar dinero y hacen multas o vamos a estar arreglando el dinero de alguna manera que no procede. Bien, para los efectos del conteo de los días laborados, vamos a considerar como tales los siguientes. Las incapacidades por maternidad se cuentan como día laborado. Si usted tiene una incapacidad por riesgo de trabajo, que le pasó algo en su compañía y se fue al seguro social y ya se lo calificaron como riesgo de trabajo, pues haga de cuenta que los está trabajando. Por eso es muy importante estar acudiendo al seguro social. Las vacaciones y los permisos contractuales también se consideran como parte de los días laborados. Y algo también sumamente importante que son los permisos para desempeñar comisiones sindicales. Esto es tremendamente importante. Bien, ¿cuáles son los días que no se consideran como efectivamente elaborados? Bueno, estos son los permisos que le dan a la persona, ya sea con gozo o sin gozo de sueldo. Todas las incapacidades por enfermedad general y las ausencias injustificadas. Oye que me castigaron, pues ya entiende usted por ahí una disminución de su PTU, discúlpenos, pero así va. Este, que tuvo una falta, pues con mayor razón, que yo soy de los que acostumbran a faltar tres días y al cuarto me cuido para que no me corran. Es una práctica muy frecuente, sin embargo, dése cuenta que por cada día que hace eso está perdiendo usted una parte de su PTU. Es importantísimo. Y también si usted es patrón, verifique que su área de nóminas esté realmente haciendo los cálculos como corresponde, porque no sea que estemos pagando cosas de más. Luego, la base salarial para el cálculo, este, vamos a ubicarnos en lo siguiente. Tenemos tres tipos, este, de bases. La primera dice, cuando se percibe un salario físico, se va a considerar la cuota diaria. Y vamos a excluir los conceptos de trabajo extraordinarios, gratificaciones y demás prestaciones. Muy importante que se haga esto, porque si luego se le calcula con todo lo que trae la persona, olvídese. También, cuando se percibe un salario variable, se va a tomar en cuenta el promedio de las percepciones obtenidas en el ejercicio. Todo lo que tenemos que hacer ahí es, para la gente de nóminas, es un trabajo bien fuerte. Estar sacando el promedio de las percepciones del ejercicio fiscal en materia del reparto. Estamos hablando que si estamos en 2020, como decía atinadamente el maestro Osvaldo, pues, estas, vamos a hacer el cálculo sobre lo de 2019. Y también, este, no tenemos que incluir, acuérdese, lo que son el trabajo extraordinario, las gratificaciones y otras percepciones. Y viene la tercera base, que es cuando se percibe un salario mixto, se considera la cuota diaria más el promedio anual de las percepciones variables. También es importantísimo. Estos tiempos son tiempos muy fuertes para nóminas. Y también tenemos que recordar que estos conceptos tienen que quedar excluidos, ¿sale? ¿Cuáles son los conceptos? Los que vienen siendo los trabajos extraordinarios, las gratificaciones también. Bien, este, bien, ¿cuál va a ser la base del salario para el cálculo? Bien, dice, fíjese bien, el salario tope para los trabajadores de confianza será la cuota diaria del trabajador sindicalizado de planta de más alto salario. O sea, el que más gane, ese va a ser el que vamos a considerar y le vamos a incrementar en un 20% lo que viene siendo, este, para determinar nuestra base salarial. Acuérdese, el maestro Osvaldo nos hablaba que tenemos que manejar lo que viene siendo los dos factores, por peso ganado, que le llamamos, y, este, también por, por, este, lo que viene siendo por días trabajados. Bien, el monto máximo de la participación de los trabajadores al servicio de las, 15, del servicio de los trabajadores de las personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, esto es, de un patrón que percibe honorarios, un patrón o una sociedad civil, y de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, los arrendadores, o al cobro de créditos, y sus intereses, pues, no van a poder exceder al de un mes de salario. Muchas gracias, maestro Padilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el plazo para reclamar este derecho? ¿Y qué sucede con la parte de la PTU no cobrada por los trabajadores? Para esto nos va a ayudar al maestro Roberto. Adelante, maestro. Muy bien. Los trabajadores tienen derecho a cobrar sus utilidades en un plazo de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Quiere decir que el derecho de cobro prescribe en un año. Para el caso de los trabajadores que aún no se encuentran laborando en la empresa, quiere decir que trabajaron en el año, el año de 2019, pero ahorita por alguna razón ya no se encuentran laborando aquí, el plazo de un año comienza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se le pagaron las utilidades para los trabajadores que ya no se encuentran laborando, perdón, dice, el plazo comienza a computarse a partir del día siguiente a aquel en que la empresa les rinde, les informe que su pago está disponible. Muy bien. Es importante considerar que las utilidades entonces correspondientes a 2019 que se reparten en 2020 se deben de incrementar con las utilidades correspondientes a 2017 repartidas en 2018 que durante un año no fueron reclamadas por los trabajadores. Este punto es muy relevante porque esa prescripción no afecta negativamente o beneficia a los trabajadores dos años que laboran con ustedes dos años después, ¿verdad? Lo anterior se desprende del último párrafo del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el cual menciona que los importes de las utilidades no reclamadas en el año que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Y como ellos tienen un año, quiere decir que la PTU de 2019 se verá incrementada por la PTU no reclamada de 2017. Para efectos laborales es indispensable hacer las consideraciones en cuanto a los derechos y límites de los trabajadores que se indican a continuación. No se pueden efectuar compensaciones de los años de pérdida con los años de utilidad. El monto de la PTU no se considera como parte del salario para efectos de una indebilización. Las cantidades que por concepto reciban el trabajador gozan de las mismas protecciones que el salario. El derecho a participar en las utilidades de las empresas no le da al trabajador la facultad para intervenir en la dirección o administración de la empresa. Todo esto tiene su fundamento en los artículos 128 al 131 de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias, maestro Roberto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sanciones por no participar a los trabajadores de la utilidad? Para eso nos ayuda el maestro Osvaldo Luna. Sí, con gusto, maestra. Bueno, vamos a hablar de la parte que no nos gusta a nadie, pero que es importante. Todos sabemos que cuando hacemos las cosas mal, los portamos mal, hay una consecuencia. Pues aquí también. ¿Qué pasa cuando los patrones no cumplen con las obligaciones establecidas en materia de entregar o repartir la participación de los trabajadores, de las utilidades a los trabajadores? Eso está contemplado en el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, donde señala que hay una multa por no cumplir con esta obligación de repartir PTU. Hay una multa que va desde los 250 hasta los 5,000 UMAS. Como podemos ver en la lámina, si lo traducimos a pesos, al valor de 2020, estaríamos hablando que va desde los 21,720 pesos hasta 434,400. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado y cumplir, aparte de que si es una obligación que es a favor de los trabajadores, pues también eso hay que hacerlo de forma correcta. Por otro lado, ¿qué pasa cuando se dictamina una empresa y motivo de dicho dictamen se modifica la base? Aquí puede haber una diferencia a cargo o a favor, es decir, una base de PTU que no se repartió o que se repartió en exceso. Eso también, si esa diferencia no se le hace caso, pues también puede provocar que se determine mal la PTU y que no se cumpla con lo debido y también puede ser causal de una multa. Si derivado del dictamen sale una diferencia por pagar de PTU, esta se deberá repartir dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se presentó el dictamen. Muchas gracias, maestro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos fiscales de la PTU para los trabajadores? Para esto nos ayuda el maestro Francisco Padilla. Gracias. Perdón, están teniendo problemas con el micrófono. Muy bien, los efectos fiscales para la PTU de los trabajadores. Dice que de acuerdo con el artículo 93, fracción 14 de la ley del ISR, la PTU se encuentra exenta de dicho impuesto hasta una cantidad equivalente a 15 humos. Es muy importante que tengamos presente que para el cálculo de la retención de impuestos sobre el pago de la PTU se tiene un procedimiento opcional. Este está establecido en el artículo 142 del reglamento de la ley del ISR que consiste en obtener la proporción mensual de esta percepción anual y esto es para no hacer tan gravosa la retención que en su caso proceda. Este cálculo optativo para cada trabajador se puede aplicar por el patrón de manera que él considere entre unos y otros trabajadores. Y no obliga a que el mismo cálculo se realice para todos los trabajadores por lo que se puede realizar únicamente a aquellos que les resulte de manera favorable. Para el caso de las cuotas, fíjense, esto es muy importante, para el caso de las cuotas obrero patronales de seguridad social, esta percepción, o sea, la PTU, no se considera como integrante del salario base de cotización. Esto está establecido en el artículo 27, fracción cuarta de la ley del seguro social y esta disposición es aplicable para la determinación de las cuotas del Infonavit, maestro. Muchas gracias, maestro, Roberto y Padilla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los efectos fiscales de la PTU para los patrones? Para esto nos ayuda el maestro Roberto Zona. Muy bien. El artículo 28, fracción vigésima sexta de la ley de ICR, nos dice que la PTU no será deducible las cantidades que entregan con carácter de PTU. Sin embargo, los artículos 9, fracción primera, 57, primer párrafo, 106, primer párrafo, y 109, primero y segundo párrafos, establecen que la PTU pagada en el ejercicio se disminuirá de la utilidad fiscal o se adicionará a la pérdida fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Por qué aparentemente son contradictorias las disposiciones? Pues significa que la PTU del ejercicio 2019, o sea, la de vengada, en ese ejercicio no será deducible. Sin embargo, la pagada en 2020 se podrá disminuir de la utilidad fiscal o adicionarse a la pérdida fiscal del ejercicio. Es por ello que el artículo 28 menciona que esa parte de vengada no será deducible. Y en cambio, lo pagado en el 2020 sí será deducible. Con respecto a la disminución de la PTU pagada en pagos provisionales, podemos revisar que el artículo 14, fracción segunda, inciso A de la ley de ICR, señala que las personas morales pueden disminuir de la utilidad fiscal determinada para efectos de pagos provisionales el monto de la PTU de las empresas pagada en el mismo ejercicio. Ojo, es la pagada. El monto de la PTU pagada se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejercicio fiscal de que se trate de manera acumulativa. Esto sería en las personas morales. El artículo 106 maneja una disposición similar, sin embargo, no es claro al mencionar que deba realizarse en forma proporcional. Por lo tanto, podemos comentar que tanto para personas físicas como para personas morales, la PTU que paguemos del ejercicio 2019 en el 2020, se podrá disminuir de los pagos provisionales a partir de mayo para personas morales o a partir de agosto en que se pague para personas físicas de los pagos provisionales del ejercicio 2020 conforme al procedimiento señalado. Esto, pues, nos da la congruencia de que del efecto deducible, tanto en la utilidad como en la pérdida fiscal, y que sea congruente con los pagos provisionales a realizar por el ejercicio 2020. Gracias, maestro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo determina la renta agravable para la PTU en el caso de los régimen de incorporación fiscal? Adelante, maestro Valdoluna. Sí, maestra Minerva. Bueno, vamos a ver casos especiales. Un caso especial es el régimen de incorporación fiscal, los llamados RIF, los que antes eran los repecos. Bueno, ¿dónde está el fundamento para determinar la renta agravable para este tipo de contribuyentes? Esto lo tenemos en el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí señala que los contribuyentes o los que tributen en el régimen de incorporación fiscal van a determinar la renta agravable para efectos de la PTU, sumando las utilidades fiscales obtenidas en cada uno de los bimestres del ejercicio. Recordemos que estos contribuyentes pagan sus impuestos de forma bimestral, y cada bimestre se considera definitivo. ¿Esto qué significa? Que este tipo de contribuyentes no presenta declaración anual. Cada declaración bimestral se considera por eso definitiva. Entonces, para determinar la renta agravable para la PTU, la ley señala que hay que sumar las utilidades de cada uno de los bimestres, del primero al sexto del año. En este caso, para 2020, tuvieron que haber sumado las utilidades fiscales de los bimestres del uno al sexto de 2019. Aquí hay una cosa muy interesante. Como vimos en preguntas anteriores, para determinar la renta agravable se determina básicamente restando a los ingresos acumulables las deducciones. Pero, si vemos lo que señala como utilidad fiscal en lo que corresponde a este régimen, vemos que la utilidad fiscal se determina de la siguiente forma. Al total de ingresos efectivamente cobrados, se le restan las deducciones autorizadas efectivamente pagadas, se le restan las erogaciones por adquisición de activos y gastos y cargos diferidos, y la propia PTU pagada. Cosa que no aplicaba en personas físicas del régimen general ni en personas morales. Pero para efectos de este, sí está considerado porque así está la mecánica establecida en este artículo 111. Este mismo artículo 111 también señala la época de pago y señala que el plazo para el reparto de la PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse la declaración del sexto bimestre. Es decir, la declaración en este caso que correspondió a noviembre y diciembre de 2019. Conforme a la ley, vemos que se debe de presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente, es decir, el 17 de enero de 2020. Pero conforme a la miscelánea, sabemos que el plazo no es el día 17, sino el último día del mes siguiente, es decir, el 31 de enero del 2020. Entonces, con base en la ley, teóricamente para estos contribuyentes debió haberse pagado la PTU a más tardar el 30 de marzo. Sin embargo, hay una disposición, en este caso, una regla miscelánea que es la 3.13.21 que señala que para esos efectos que estamos ahorita mencionando, los contribuyentes del RIF podrán efectuar el pago de la PTU a más tardar el 29 de junio del año de que se trate. Qué bueno, porque si no, ya estaría vencido. Entonces, estos contribuyentes aún están en plazo para pagar su PTU, que lo tienen al 29 de junio. Pero sabemos que hay una opción para ese tipo de contribuyentes, es decir, determinar sus pagos bimestrales con base en un coeficiente de utilidad. Entonces, la ley señala que si optan por realizar sus pagos provisionales con base en un coeficiente de utilidad, estos se van a considerar provisionales, es decir, va a ser un pago provisional, un pago a cuenta de, ¿a cuenta de qué? Del impuesto del ejercicio. Esto significa que los que hayan optado tendrán que presentar una declaración anual. ¿Sí? Es decir, van a presentar una declaración anual como los demás personas físicas. Los que no opten, no presentan declaración anual. Los que sí opten por el coeficiente, presentarán una declaración anual. Para este ejercicio, para ellos es muy conveniente. Para ellos van a tener un beneficio los que optaron por el coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque como están obligados a presentar la declaración anual y con base en los datos de la declaración anual, es decir, con la utilidad fiscal de la declaración anual, van a determinar la renta agravable, esto significa que ellos también tienen la prórroga hasta el 30 de junio para presentar la declaración anual. Y, por lo tanto, después del 30 de junio tendrán los 60 días para realizar el pago. Es decir, para este tipo de RIF, que optaron por el coeficiente, su fecha de vencimiento no va a ser el 29 de junio, va a ser el 29 de agosto. Entonces, aquí hay que dividir. Los RIF que aplican el régimen normalito, lo tendrán que pagar el 29 de junio y los que aplicaron el coeficiente podrán hacerlo hasta el 29 de agosto. Bueno, eso sería lo que les puedo comentar yo en cuanto a los RIF. Ok. Gracias, maestro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para evitar que por error se pague la PTU para trabajadores que no tienen derecho conforme a la Ley Federal de Trabajo? Bueno, para esto nos va a ayudar el maestro Francisco Padilla. Adelante, maestro. Bien. Muchas gracias, maestro. Es muy importante que las personas tengan muy en cuenta al formar la comisión para lo que vienen siendo las personas que van a ver o que van a checar cómo se va a manejar la PTU. Esta es la comisión integrada por los representantes de los trabajadores y del patrón. Es muy importante que se pase toda la información en tiempo y forma. Esto es la lista de raya, la lista de trabajadores, para que ellos vean y verifiquen que no existen trabajadores a los cuales no les corresponda el pago de la PTU. ¿Qué pasa si le pagamos PTU a un trabajador que no le corresponda? Puede ser a alguien de un gerente o algo por el estilo. Pues definitivamente se disminuye la PTU de las otras personas. Entonces, para evitar eso no hay nada mejor que establecer esa comisión con tiempo, pasar toda la información con el tiempo debido, que se hagan todos los análisis, las formas y como decía el maestro Osuna, en caso de existir alguna impugnación, pues que se haga llegar a las autoridades competentes. Esa es la única forma en que se puede evitar ese pago. Es muy importante que si usted trabaja en una empresa o es el patrón de una empresa con mucha rotación, tenga muy en cuenta esto, el maneje a su personal de nóminas que le tenga perfectamente identificados los periodos de trabajo de las personas para que eviten estar metiendo personas a las cuales no les corresponda. Esto es, a lo mejor trabajadores que en 2018 se dieron de baja en diciembre y a lo mejor fueron considerados que le vamos a dar en 2020 utilidades correspondientes a 2019. Esa es prácticamente la única forma, hacer esa comisión que esté muy bien integrada y pasar todo en tiempo y forma. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Padilla. Vamos con la última pregunta. ¿Es posible el pago diferido o en parcialidades para la PTU? Para eso nos ayuda el maestro Roberto Zuno. Muy bien, pues esta es la pregunta que yo creo que muchos esperaban escuchar alguna respuesta, ¿no? Técnicamente todos los patrones deben de provisional, el pago de las prestaciones laborales y otras obligaciones dentro de las cuales se encuentra la PTU. En los contadores públicos debemos siempre tener esa provisión, ese guardadito para cumplir con todas nuestras obligaciones de pago, ¿no? Sin embargo, pues la contingencia nadie la pudo haber previsto, Pueden surgir imprevistos que ocasionen que los emprendedores se queden sin suficiente liquidez y es el caso de esta contingencia y entonces ¿qué pudieran hacer en este momento tan difícil, no? Lo conveniente sería reunirse con los trabajadores para conveniar, celebrar un convenio por el cual los trabajadores acepten que se les paguen las utilidades o su derecho a participar de las utilidades ya sea ya sea en una fecha posterior o bien en parcialidades, ¿no? Este convenio es importante que se negocie con los trabajadores, es muy importante negociar y justificar que el motivo es la falta de liquidez de la empresa, ¿no? Y que por esa razón no podrá efectuarse dentro de las fechas límite para su cumplimiento. Para que este convenio sea válido, pues obviamente es necesario que los trabajadores estén de acuerdo y lo manifiesten así y este convenio se solicite por ambas partes la ratificación del mismo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda. Todo esto con fundamento en los artículos 33, segundo párrafo y 57, ya que la Junta de Conciliación tiene que verificar que los trabajadores no estén renunciando a ninguno de sus derechos, ¿no? No están renunciando al derecho simplemente están conveniendo en la fecha o posponiendo la fecha de pago, ¿no? Esta medida sería la única forma en que se puedan evitar la imposición de multas que nos comentaba el maestro Osvaldo que sería otro asunto gravoso para el emprendedor, ¿no? Pues esa básicamente sería la opción disponible para poder diferir o aplazar el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Muchas gracias, maestro. Ahora sí, bueno, esta parte sería todo. No sé si hay parte de preguntas o algunas dudas. no tenemos alguna pregunta o algo No, puras felicitaciones. Ok, muy amable. Bueno, pues les comunico a cada uno de los integrantes para podernos despedir. Si quieren, vamos con maestro Francisco Padilla. Adelante. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en este webinar. Como ustedes saben, la PTU es una de las prestaciones muy importantes de las empresas. Entonces, es importante échenle una leyita a lo que viene siendo la Ley Federal de Trabajo para que se vaya familiarizando porque una de dos o como patrón o como empleado usted va a tener necesidad de este tipo de información. Le agradecemos mucho la gentileza de su atención. Gracias. Muchas gracias maestro. Vamos con el maestro Osvaldo Luna. ¿Me nos ayuda maestro? Adelante. Igual que el maestro Padilla, muchas gracias. Agradezco mucho a este centro universitario, USEA, por hacer este y lo incito y lo felicito por hacer este tipo de webinar que siempre van encaminados a mejorar y más en este tiempo en el que estamos viviendo en que la forma de comunicarnos parece ser ahorita en día es la videoconferencia telefónica, etc. El tema es un tema muy interesante que mientras siga esta obligación que va a durar por mucho tiempo pues no dejará de ser tema de interés para todos. Muchas gracias a los que estuvieron siguiéndonos. Muchas gracias aquí a los maestros participantes, al maestro Roberto Zuna, al maestro Minerva, al maestro Padilla. Muchas gracias por aceptarme pues en esta intervención. Muchas gracias. Vamos con el último que es el maestro Roberto Zuna. Adelante, maestro. Pues sí, ya todo se ha dicho, pues yo también agradezco su paciencia y espero que haya sido de utilidad este ejercicio de comunicación y que damos a sus órdenes. Si no es en este momento, en cualquier otra ocasión para cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, maestros. Bueno, pues desde nuestra parte sería todo. Les agradecemos su atención y pues aquí estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias.